Se han hecho efectivas tres detenciones por el fallecimiento de una persona identificada como Ávila Julio, y surge esto en base a la denuncia de la hermana de Ávila en el sentido de unas lesiones que habría sufrido Ávila y que le habrían provocado una grave consecuencia en su salud por la que habría estado internado durante una semana y que a la postre se produjo el fallecimiento. ¿Y es lo que se ha merituado para ordenar estas detenciones? ¿Hubo informe de autopsia? Sí, hubo informe de autopsia de la cual surge que la víctima tenía dos fracturas graves que le habrían provocado una parálisis total por las lesiones en la columna vertebral y en la cadera. Bueno, de acuerdo a los testimonios y a las medidas que se han ordenado y que se han producido a lo largo del tiempo después de la denuncia, se ha establecido que habría sido golpeado en dependencia de la sección al cuarto. Por lo tanto, los efectivos policiales que han sido detenidos eran los que cumplían funciones en esa dependencia. ¿Qué rol habrían tenido? Bueno, uno de los efectivos policiales detenidos sería el que ha provocado las lesiones. Y los otros dos, bueno, serían los que habrían tomado conocimiento de esa acción de parte de este funcionario policial y habrían omitido denunciar y habrían omitido hacer lo que correspondía en ese caso. Este hecho ha sido el día 9 de enero y desde ese momento se estaba investigando. En base a los testimonios y a las averiguaciones se ha establecido que en el libro de guardia se había dejado una constancia totalmente falsa. Por lo tanto, también a uno de los efectivos le corresponde la imputación de falsificación ideológica de instrumento público. ¿Los apellidos de los imputados? Rubín, Díaz y Gramajo.